¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y Ren. Espero que estén muy 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 bien porque esta vez les traigo una super semilla, esperando que les guste. Es una semilla numérica que contiene todos los biomas y es compatible con lo que viene siendo la TU29. Contiene zona de desierto, contiene zona de jungla, pradera, isla champiñón. Es una semilla que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque aunque parezca que en el norte se desperdicia lo que viene siendo el terreno, les puedo comentar que es una semilla que hace que las cosas sean más fáciles. Porque si nosotros necesitamos así como que un recurso o un objeto en específico, pues simplemente hay que ir a esa zona. Todo lo tiene muy bien distribuido y pues hace que las cosas sean más más fáciles. Vamos a analizarla. La semilla te la voy a dejar en la descripción del video. Es una semilla numérica y pues bueno. Más que nada me volteé y podemos ver lo que viene siendo la isla champiñón. Encontramos muchos spawner. Contiene también un templo del desierto que ahorita vamos a ir. Una zona de lava por si luego luego quieren conseguir la obsidiana. Vamos a analizar estos primeros spawners que son de zombie. En uno de ellos encontré una manzana de oro. La ubicación de este spawner, aunque tienen que tener cuidado con el agua, es X-118, Y24Z242. Aquí encontramos la primera manzana de oro, el cubo cuerda, disco de música 13, pan y trigo. Y en el segundo cofre encontramos trigo, pólvora más cuerda y pan y lingotes. Les recomiendo que exploren lo que viene siendo la semilla porque van a encontrar muchos minerales. En este caso había hierro, pero en el otro hay piedra rojiza, lápiz lazuli, creo que hasta diamante. Creo que hasta diamante llegamos a encontrar, así que vámonos para acá abajo. Y si mal no recuerdo, acá están unos bloques de diamante. Vale la pena explorar la ubicación de esta zona para las personas que vayan a ocupar y que les interese luego hacerse su pico de diamante. Es X-97, Y-12, menos 203. Vale mucho la pena, les digo que va a haber muchísimos recursos. Y pues bueno, vamos a analizar lo que viene siendo el segundo spawner que está también cerca de la zona. Bueno, vuelvo a comentar, tengan cuidado con el agua porque la distancia de donde está el agua sí es como que un poco molesta. Vean, todo lo que tienen que rellenar. Pero bueno, el segundo spawner es esta ubicación, igual es de zombies. La ubicación es X-88, Y-25, Z-224. En este cofre encontramos una silla, etiqueta de nombre disco, armadura para caballo de hierro. Y en el otro encontramos otra silla, que qué bueno que nos hayan salido a la silla porque luego como que es molesto el tener nuestros caballos y no poder ni montarlos ni protegerlos con lo que viene siendo la armadura. Vamos a visitar luego lo que viene siendo el templo que encontramos en esta zona. También hay un spawner de esqueleto y uno de araña. Pero bueno, vamos a analizar el templo, vamos a ver qué es lo que contiene adentro. De hecho me gustó que esté aquí como que luego, luego al inicio del origen que está para allá. Vamos a ver qué nos tocó el día de hoy, qué buena suerte tenemos. Y lo que nos tocó en este es 7 de oro, un diamante. En este encontramos otro diamante, carne podrida, lingotes de hierro, huesos y en este encontramos de hierro, 6 de oro y huesos. Tomen en cuenta que no siempre van a salir las mismas unidades u objetos. Eso depende en la manera o la dificultad en la que crean el mundo. Así que si llegan a ver que no les sale nada bueno, pues bueno, vuelvan a crear el mundo. Aparte de que es una zona muy cerquita en la cual pueden revisar luego, luego y pues creo que pueden tener buena suerte. Este es un spawner de esqueleto. Es X-335, Y-52, Z-171. Aquí encontramos lo que vienen siendo más lingotes, silla de montar y pólvora. Y acá encontramos más discos de música, pólvora, etiqueta de nombre. Esta semilla también puede ser compatible con Xbox One y Playstation 4, nada más deben de crearse. Para que les salga igualito que aquí en 360, deben de crear un mapa chico o un mapa pequeño. Este es un spawner de araña, SX-363, Y-19, Z-118. Aquí encontramos dos cofres, armadura para caballo de oro, disco de música, gato, silla de montar, piedra rojiza, lingotes y cuerda. Igual acá más lingotes, armadura. Otro disco de música, y pues realmente la semilla es muy buena porque les comento, es muy fácil llegar a todo. O sea, todo tiene una ubicación como que no está nada revuelto, no está nada complicado. Y pues bueno, aquí tenemos un spawner en la superficie. Es un spawner de araña, está en lo que viene siendo el norte de la parte izquierda del mapa, en el desierto. Y aquí encontramos silla, disco de música, lingotes y cuerda. Y vamos a analizar un poquito. Esto es lo que viene siendo el desierto, es muy bueno. Hay una casa del herrero, ahorita vamos a ver qué cultivos hay. Es papa. Y creo que hay otra aldea donde también tenemos la zanahoria y el trigo, así que no se preocupen. En este cofre encontramos dos lingotes de hierro y cinco arbolitos. Que a lo mejor no eran los mejores objetos aquí en Minecraft, pero igual nos pueden ayudar esos dos lingotes. Ya tenemos demasiados recursos. Y aquí en la parte norte, que está un poquito el bosque, encontramos lo que viene siendo un spawner de esqueletos. Así que la ubicación de este es X-20. Vamos a bajar tantito porque luego la grava metrolea. Y-24Z-104. Y en este encontramos silla de montar y muchas etiquetas de nombre, igual lingotes. Aquí tengan cuidado porque es una zona en la cual se pueden caer. Pero también podría valer la pena explorar lo que viene siendo esta gruta natural. Aquí encuentran oro, también encuentran hierro y redstone. Así que tengan mucho cuidado, no se vienen a caer porque es una zona donde hay muchísima lava y pueden llegar a morir. Y bueno señores, si tienes una buena semilla me la puedes dejar en mi Facebook o también en mi Twitter. Y pues te recomiendo que te suscribas al canal para que te estén llegando las notificaciones de videos nuevos como este. Y pues bueno, de este lado encontramos lo que viene siendo la jungla. Aquí lamentablemente no encontramos templo de la jungla. Aquí una pequeña zona de lava que se expande y empieza así como que a quemar todo a su alrededor. Aquí encontramos otro desierto. Y si no me equivoco de este lado está lo que viene siendo el pantano. Muy muy buena semilla, les vuelvo a repetir. Vale la pena que la utilicen. Y de este lado estaría lo que viene siendo la zona de nieve. Tiene todos los biomas, todos, todos, todos. Acá está la otra aldea que les decía. Esta contiene papa, trigo y creo que una de estas es la famosísima zanahoria que está de este lado. Así que tendríamos los cultivos más importantes del juego. Más que nada de fácil acceso. Vean, no sé si lo analizaron o si de alguna u otra manera les comenté que todo está súper súper bien ubicado. Realmente vale la pena. Y de este lado en el desierto ya se me estaba pasando. Hay un spawner de zombie. Así que vamos a verlo rápido. Es la ubicación. Es X183, Y31, Z111. Aquí encontramos una armadura de diamante. Unas cubetas o cubos. Más lingotes. Ahí ya se me anda acabando el efecto de la poción de visión nocturna. Así que vamos a ponernos un poquito más. Vamos a ponernos otra visión nocturna. Y otra de poción de rapidez. Ahorita vamos a hacer el recuento de todas las cosas más interesantes que encontramos. Aquí encontramos otra silla. Creo que ya no me cabe nada. Creo que no me va a caber el... ¿Cómo se llama? Creo que ya no me va a caber lo que viene siendo el disco de música que encontramos. Pero bueno. También les voy a dar lo que viene siendo la ubicación de donde está el... El portal ADN que es este. Pero antes de eso vamos a revisar el último spawner que es esqueleto que está en esta zona. La ubicación es X1, Y32, Z191. También está así como que en una zona de... Una zona de fortaleza. Así que ustedes la pueden revisar. Nada más tengan cuidado. Y más o menos por esta zona también está lo que viene siendo el portal ALEN. Para que puedan enfrentar al Super Ender Dragon. Ya no me caben las cosas. Ya no me caben las cosas. Pero realmente encontramos muchísimas cosas. Igual otra silla. Más cubos. Redstone. Y pues bueno. Creo que solo queda lo que viene siendo la ubicación del portal ALEN. Ahorita la van a tener muy muy buena semilla. La verdad es una semilla numérica. Y te la voy a estar dejando en lo que viene siendo la descripción de este video. Es un numerito súper súper cortito. Y la ubicación del portal ALEN es X5Y20Z210. Vale la pena señores. Ahí como que está tapada la entrada. Pero bueno. No importa. Lo que nos interesa es pelear contra el Ender Dragon. Y pues bueno señores. Soy MexiRene. Vamos a hacer el recuento de manera rápida. Manzana de oro. Dos diamantes. Armadura para caballo de diamante. Muchísimos discos. Más que nada trece. Y gato también. Muchas sillas de montar. Cuarenta y ocho lingotes de hierro. Trece de oro. Y muchísimas cuerdas. Cubos. Árboles. Huesos. Etiquetas de nombre. Redstone. Pólvora. Pan y trigo. Tenemos de todo señores. Y pues bueno. Soy MexiRene. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós. Bye. Déjala ahí señores. Y suscríbete al canal. Para más videos como este. Cuídense. Bye. Cuídense. Gracias por ver el video.